Hola, yo soy María Salinas, y le mando muchísimos besos a Somos un Espectador. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy en esta obra de Cómo te va, mi amor? Me siento muy contenta porque ya habíamos estado en Teatro Público de Goliacán, y ahorita ya estamos aquí en la Nápoles, y yo le estoy muy feliz de traer esta bonita obra para cada uno de ustedes. ¿Qué se siente estar tan cerca del público? ¿Es algo a favor o en contra? Yo digo que para el público es a favor, porque está más cerca de sus amigos y sus queridos. A nosotros es un poco de reto, pero aún así es bonito sentir más sus emociones o lo que ellos piensan acerca del amor. ¿Qué días y en qué horario te podemos venir a ver aquí a Cómo te va, mi amor? De jueves a domingo, y de jueves, viernes, sábado y domingo, de 8 de la noche a 10 y media, los domingos a partir de las 7 a las 9 y media. Y chequen el rondelecos en arroba cómoteva.tc en Twitter, y en Instagram cómoteva.tc igual. ¿Alguna canción preferida de Pandora? Todavía y cómo te va, mi amor. Pues vamos a estar muy atentos, enhorabuena. Sí, muchas gracias.